¡Buenos días! ¡Feliz 2019 amortitos! Ahorita oficialmente es el 2018 aquí todavía Pero ya hoy es 31 de diciembre ¡Estamos en Hawái! ¡Aloha hoy! ¡Aloha hoy! ¿De acuerdo? ¡Aloha! Y es que esa es como la cosita Muy bien, muy bien Muy buen baile Muy buen baile, ¿verdad? Amortitos, llegamos a Hawái Y en verdad me estaba escribiendo demasiado por mi Instagram Diciéndome ¡Estás vloggeando ese viaje! ¡Estás haciendo vlog! ¡Estás haciendo vlog! Y no sé Siento que se me ha medio olvidado Pero yo grabé algunas cositas Así que creo que voy a hacer como Lo que yo consiga Se los voy grabando Quiero compartirlo con ustedes Pero ya un tiempo estábamos como que solo Haciendo nada, en verdad Pero Hawái es súper, súper, súper lindo El día que llegamos El gordo llenó este cuarto de globos Que decía en 2019 Que parecía una cosa súper exagerada Súper innecesaria No Pero súper linda, gordo Gracias Fue demasiado Porque así que vamos a empezar este año con buen pie Con buen pie, claro Claro que vamos a empezar con buen pie Otro año increíble En serio, todo y palabras Miren qué hermoso Hay demasiados globos Como que no cabían 2019 Estamos listos Estas flores Miren qué bellas Dios Yo estaba así súper feliz Y de repente llega una gente Así como que Globo y globo Y después Yo estoy como que Ay, déjame tomarme una foto Y yo dije Espérate que vienen más globos Y yo Ayer pasamos el día Como que en la playa No, en la piscina Mentira Ayer pasamos el día en la piscina Y grabé un poco Pero es que lo que hicimos Fue como que Estar ahí Jugamos a géneres Porque estábamos Ha sido muy raro Y yo como que Estoy aburrida Pero al mismo tiempo No quería hacer nada No sé Entonces estuvimos en la piscina Y después fuimos a ver una película Tengo Tengo algunos clipsitos ayer Así que se los voy a citar aquí Amorcitos Me han pedido que bloquee Y se me ha olvidado completamente Pero me acabo de acordar Cuando estábamos pidiendo hamburguesa Porque quería bloquear la hamburguesa Así que dije Gordo Este es el teléfono Ay, gordo Y si quieres mi teléfono El de ella lo dejó por allá Para que el bloque comience a suceder Hoy es nuestro Técnicamente el primer Es como el segundo Es el primer día O sea, ayer llegamos Ayer llegamos A Hawái Está muy lindo Yo nunca había venido para Hawái Y ha sido súper lindo Estoy sorprendida Nos agotaba mucho Empezó el día nublado Pero ya está saliendo el sol Estamos aquí Hamburguesa Para yo comerme Es que no vas a desayunar Pero quería unas papas fritas Y no tenían papas fritas Donde hacían hamburguesa Yo no entiendo Me sentía estafada Yo como de ¿Cómo que tienes hamburguesa Y no tienes papas fritas? No tiene sentido ¿Qué clase de lugar es este? Hawái Pero entonces vamos a buscar Las papas fritas Nos dijeron que en el bar Se va a hacer un lugar raro Para unas papas fritas ¿Para qué quieres preguntarle? Hemos vuelto Y venidas Y cosas así Esta es la piscina Estamos en otro llamado Four Seasons Coolina Coolina Y el hotel de ella Es un hotel de Disney Es súper lindo Pero no tiene disponibilidad O sea que ya hemos visto No se podía Sí se podía pedir aquí Amorcitos Pedimos las papas Amorcitos Quiero que sepan Que tengo que arrancarle El teléfono de las manos del gordo Que le estaba buscando Pokemones Hay bastante por aquí Hay Pokemones raros Hay Pokemones raros No, de la isla En Hawái No, pero ¿Cómo se llama la isla En Pokemon? Alola Alola Aparentemente es la isla De Pokemon que es Hawái Sí, exacto ¿Alguien sabe? Bueno, miren Aquí vienen todas las cosas para los hamburguesas Ahí te las preparé ahí en la parrillita El hambre que tengo no es para nada normal Y miren, está el agua Hay mucha gente ahorita porque, bueno, es como vacaciones Pero en verdad no se siente tan full Está hermoso, amorcito He andado súper contenta aquí, así como que súper relajada Aunque esta mañana hice un en vivo Pero bien, porque no había salido del suelo Entonces quedamos en la habitación Nos paramos temprano Yo me desperdí súper temprano Pero fue una buena mañana La pasamos súper bien Lo único que no desayunamos Entonces, por eso Ya estoy como que hamburguesa, por favor ¡Alimentame! Delicia Ponle bastantes cosas Amorcitos Acabamos de conocer a un amorcito Se llama Gaby Fue demasiado linda Y estoy triste Porque no he puesto una foto con ella Porque no lo permiten en el hotel No le dejaron Porque ya trabaja en el hotel Ya trabaja en el hotel ¡No puedo creerlo! No puedo creer Así como que venezolanos en Hawái Les estaba contando que en Los Ángeles no hay muchos venezolanos Pero en Hawái Bueno, ella es la segunda que conocemos Conocimos a Ángel Que es su novio, casualmente Que también trabaja aquí en el hotel Íbamos a ir a comer en un restaurante del hotel Somos muy pichirres, tacaños Ok, no Ya va Es una mezcla de situaciones Primero, vamos a ir al cine Entonces fuimos al restaurante este del hotel Y era así como que Gordo Y yo dije Gordo, ¿qué vas a pedir? Y me muestra una carne como de 100 dólares Gordo ¿Qué? Pero es que era lo que había Es que no tenía que decir 5 cosas Y es que no No vas a pedir eso, gordo No Todo era caro Entonces vamos a ir a comer cerca del cine Que estoy seguro que vamos a comer delicioso Anoche también salimos a comer como que fuera del hotel Y fue súper bien Siento que nosotros normalmente cuando vamos a hacer vacaciones de playa Como que nos quedamos dentro del hotel Pero no sé, aquí bastante que explorar Así que ha estado bien Deja de buscar la lista de las actividades Que la volví a perder Quiero ver si hacemos alguna actividad He estado como súper energizada Pero por alguna razón se me olvida vloggear Hoy hasta jugamos ajedrez, amorcito Bueno, no sé Es como que no estamos haciendo nada Entonces me medio aburro Pero se supone que me toque relajar Para poder estar re energizada Para hacer videos increíbles Pero no sé Pero miren Hola, amorcito Hola, amorcito Vamos al cine a ver Vamos a ver What's some? Eh, Sherlock y Watson ¿Cómo se llama? No, es uno solo No, es como una película graciosa Wow, miren esto aquí Súper lindo Súper grande Y hay muchísima gente Bueno, es que es 30 de diciembre también Bueno, vamos a comer acá O al lado A cualquier lado Estamos aquí ya para comer Bueno, ok Todo es muy tranquilo Y yo no soy tan... O sea Te dicen... No, 5 minutos de espera Y son 10 Ayer el Uber Y que tardamos 20 minutos Y tardamos 40 Como que ellos todo va así como... Hay que poner todo el doble Hay que poner el doble Y yo solo es como que... ¡Apúrense! Venga, vamos a ver qué pedo es Miren, comita Miren, conmigo Carne Es muy bueno O sea, es muy bueno Pero mi salmón, o sea Dios mío, que es como que miren Yo tengo pedacito de carne Esto es una porción apropiada No, una porción gringa Miren, es como el dueño de la palma de la mano ¿Qué es eso? No, miren Sí, me abrieron las puertas Para que veas Vamos a comer... Uh, huele a cotufar Mmmmm Vamos a comer cotufar Vamos a ver la película Ay, cola Es demasiado raro Iba a decir en Venezuela Dios En Venezuela sí había mucha cola Para las cotufas Pero en Los Ángeles Cuando, como si probamos ahora Es que nunca va nadie ¿Dónde es la cola? No sé ¿Ok? Están súper buenos estos asientos Pero quedamos demasiado cerca de la pantalla Vamos a ver la película Ahora, ¿estás listo? Gordo, no me ignores Gordo Qué sexy, mi amor Es el... Uh, uh ¿Por qué me estás ignorando? Gordo, estás listo ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Quién quiere panqueca? Vamos, gordo Bueno, hoy decidimos que vamos a tener Todas nuestras comidas Todas Como debe ser Porque ayer solo comimos el almuerzo Las cinco Las cinco comidas Miren, miren lo que me preparé Son unos flips en una bolsita así Lo que me lo traje Esa es la merienda Es la merienda Decidí que hoy quiero estar de blanco todo el día Entonces este es un traje de baño blanco Como que los shortsitos blancos Miren, esta florecita la compramos Cuando salimos a Waikiki Y no sé, un vestido blanco para la noche Pero no sé Estos shortsitos ya me dan tristeza Antes me quedaban como que sueltitos Pero bueno Aquí van Para estar como apretaditos Si te bebes así También estás de blanco ¡Tarán! Hoy está súper lleno el hotel ¿Será que primero buscamos una silla en la piscina o algo así? ¿Una silla? ¿Una silla? Ayer están agotadas Una silla en el Willy Willy El Willy Willy se dice piscina en Hawaiano Ayer nos tuvimos que poner en la lista de espera, amorcito Para que nos dieran una silla Miren, estamos en la playa Pero el sol no ha salido O no sé Como que se está escondiendo ahí Pero para allá está todo súper súper bien De hecho nuestra habitación como que se ve más así ya Entonces yo pensaba que estaba haciendo más sol Pero ayer fue igual, amorcitos No había sol en la mañana Uy, mucha brisa No había sol en la mañana Pero en la tarde Estuvo súper soleado Súper lindo Estamos esperando para desayunar Aquí vamos a cenar hoy Es el restaurante italiano Gabi nos dijo ayer que era muy bueno Pero no, vamos a desayunar ahí Vamos a desayunar allá Vamos a cenar comida normal Está llovistando Me acordé Y dije, ¿qué es esto? Esto, agua cayendo del cielo Porque saben que En Los Ángeles casi nunca llueve Nunca, nunca Pero creo que ya está parando Me siento robada Miren el tamaño de este vaso ¿Qué es eso? ¿Qué es el tamaño? ¿Qué jugo? Y aparte yo me pedí coñada Entonces esto, pues nada Qué estafada Amorcitos, miren Fui al buffet y me robé Las uvas para esta noche Lo único es que las voy a tener que meter En la bolsita de Flip Porque no tengo que meterlas Vamos a ver cómo hacemos ¡Woo! Salió el sol Se los dije, amorcitos Despiendo el 2018 Por todo lo alto Lindo Estoy súper contenta Nosotros como cuando decidimos venir para acá Fue como que ¿Será que venimos? ¿Será que no? No sabemos Fue la mejor decisión En serio, está increíble Es bellísimo Icefly gordo Mira, como que me sintió viniendo Porque se empezó a echar protector solar Yo siempre lo molesto Y le digo ¡Échate a protector! Ay, mi madre Qué pena Amorcitos, van a creerlo Acaba de pasar ¿Saben qué? Le dije que era mi idea De estar vestido de blanco Bueno Me metí en la playa Y en lo que me salí Porque este traje baño Son dos Pero son dos marcas diferentes O sea, no es un set Los dos El de arriba y el de abajo Transparente ¿Se acuerda que? Entonces le tocó volver a meter Y el gordo se sacó Una toalla Y la llevó para allá Para atacarme del agua Estoy demasiado penada Espero que nadie estuviese viendo Yo estaba ahí Ay, yo con mi traje baño transparente Un traje baño blanco No sé por qué se puso transparente Yo sí que no Ya se puso el sol Bueno Allá todavía falta un poquito El gordo llamó a sus papás Se está hablando Pero ya Vamos a subir un rato Aunque hasta la reservación Para cenar es súper tarde Entonces vamos a estar Más relajados Y el pelo Como el pelo Está súper loco En las vacaciones Amorcitos Estoy intentando arreglarme El cabello Pero miren Es que lo tengo Horrible Así como que Necesito Necesito hacerme la queda Tiena Me probé Miren ¿Qué vestido que me voy a poner? Tenía otra opción de vestido ¿Sabes? Después se lo muestro bien Tenía otra opción Pero Es verdad A alguien le gusta Al gordo Creo que el gordo va a estar triste Que no me lo voy a poner Porque era así Todo escotado Y no sé qué Y no tengo ganas De ponerme eso Puedo intentar Hacerme como que Como ondas Con la plancha Aunque yo no sé Hacerme eso No sé El pelo es algo Súper importante Amorcitos Pero me he tenido tan mal Que me he sentido Así demasiado fea No me traje ni mi shampoo Ni mi acondicionador Entonces siento que El de acá del hotel Como que tampoco Me está ayudando mucho Pero bueno Me estoy arreglando Vamos a ir a cenar Aquí en el hotel Como que va a haber Una banda Y una cosa Entonces Vamos a ver También va a haber Nos pelos artificiales Va a ser súper divertido Pero no así Como que Del no creo que Hagan rumbo intensa Ahí medio quedó Intenté que poner Como estilo playero No sé No sé No sé de existencia Con mi vida Miren amorcitos Así quede Este estilo Me queda grande Y siento que se ve Como que No sé Me quedo así Como que Como que meter letras Este maquillaje No tengo base Porque no sé Me iba a preferir A ponerme base Y creo que quedó decente Y miren El cabello No sé Pero quedó Deje mostrarles Ay corta Corta Mostrarles tu look Guau Qué bello Y esos zapatotes Bueno Dos o menos Zapatos Marca Gooksy Gooksy Que le aprietan Al pobre gordo Un poquito Pero eso Porque son nuevos Mi amor Si te ves bello Te vas a arrugar Este es estirado Justamente para nosotros En serio Ya nos vamos Queremos ir a ver Como que haya bajito Todavía nos falta Como No sé Un poco más De media hora Para nuestra reservación Al comer Ya tengo hambre Y estoy súper feliz Porque vamos a comer Italiano Y así como que Saben Ya vamos a la comida de helada Tiene que ser nuestra última comida Y la primera comida Y toda la comida del año Comida de helada Pero sí Vamos a cepillar Para que vayamos Vamos camino A Todavía no voy a cenar A chismear Vamos a chismear Vamos a chismear Y luego comer Ya Tengo Pula hambre Miren Aquí la parranda Ahí estoy con teo Falta demasiado todavía Y lo peor es que en todos lados Ya es Ya es 2019 Nosotros atrasamos Ay, corre, va a trotar Vamos a botar ya Mira, mira Estamos chismeando el hotel De al lado Estamos viendo que tal Bueno, no vamos a enterrar Aquí no se puede entrar Creo que no se puede entrar Porque el nuestro estaba cerrado No sé que está cerrado hoy Porque no sé No sé Ya entramos No hay quien nos detenga Un venezolano determinado Estamos demasiado perdidos En el hotel ¿Está cerrado? No ¿Está como sola? Ahorita terminamos Unas escaleras de servicio Dios No sé Los que mueren en Disney Este hotel es de Disney No sé si les dije Por eso estoy diciendo que es Disney ¿Acerca? No, recuerda Al Nosti Ahora que me estoy grabando uno ¡Gordo! Me haces quedar mal Burlándome de ti Solo tuve que parar Porque me capturaron De la acción Haciéndole El Gordo Y que me haces pasar pena Ay, gordo Mira que romántico Mira en la mesa Guardo No sé La romántica La romántica Pedimos una bebida celebratoria Espera que me acorda Como si estemos Winnie Oh, qué delicia Pedimos entonado pasta ¿Si les he de un buen? Me toca rico ¡Parecúteros a los bueles iniciales! Baby y yo empiezan un minuto Un minuto, mojalo Adiós, Gordo, te duermas No te duermas Qué 47 es de 46 Lo capturé durmiendo Gordo, no te puedes dormir No, no, no No, no, no 50 que llevo el año ¡Buenos días! Feliz 2019 Año nuevo, María la Nueva En verdad, estoy excepto el tipo de que siempre Vamos a bajar A comer, ok, definitivamente no es María la Nueva Es la misma mamá que Ale Me hice estas trenzas, porque tengo una idea Ok, esto es demasiado como absurdo Pero tengo una foto que le quiero tomar Y entonces dije, ay, con este traje de baño Con esa trenza, no sé qué Pero seguro se me van a dañar de que pase eso Hola, María la Nueva Hola, María la Nueva ¿Aló? ¿Aló? Bueno, vamos a comer Amorcito, estamos en la playa Ahorita hicimos en vivo Fue súper lindo Les estaba mostrando todo Y creo que vamos a ir por aquí Aquí hay un carrito de tacos Y una estación de hamburguesas ¡Ay, Dios! Me caigo, me caigo Y allá se había puesto el cami... Como la cosita donde vendían... ¿Cómo se llama eso? Raspados, se llama en Venezuela Es como un helado De hielo Y yo hoy me puse todo este look Pensando en el helado ese Y no está A nieves No está el camioncito de nieves El cuerno dice que capaz llega más tarde Pero si no llega más tarde Voy a estar demasiado triste Voy a estar como que ¡Máteme! Empezamos a esperar 15 minutos Vamos a buscar otra vez El papelito de las actividades A ver si hacemos alguna actividad La única actividad que hemos hecho Es perder el papelito de las actividades Miren que hay bastante gente ahí Ahí es el restaurante Estas escaleras en verdad son una actividad Por fin lo tenemos Aunque no tienen demasiados papeles Se van a perder otra vez ¡No! Nos van a agarrar yo Sí Aquí andamos con la super dieta Quedamos demasiado fulles Yo siento que... Pero ahora vamos a hacer la digestión Echados al lado de la playa ¡RICO! Este es el plan del día Y después volver a hacerlo otra vez Comer otra vez Volver a echarnos a hacer la digestión ¡Buenos días! Escuchen Ese sonido Es nuestro último día aquí en Hawái Último día entero Mañana nos vamos Como en la tarde Así que no creo que podamos hacer mucho Estoy triste Pero al mismo tiempo Estoy súper emocionada Porque me estoy así recargada Como que lista Para hacer demasiados videos Como que ¡Oh! 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 Tanta GoPro, tanta cosa Y uno aquí vloggeando con el celular ¡Gordo! ¡Hola! Fracasamos como youtubers Nos van a decir que somos... Que nos van a quitar el canal Por hacer un trabajo tan malo Olvidando todas nuestras cámaras Pero estamos aquí relajándonos en la pista Hombrecito Yo no me iba a meter todavía en la piscina Estaba afuera haciéndome unas trenzas Y vino una abeja Y me atacó Y me tuve que lanzar A la piscina Porque fui atacada por la abeja ¡Gordo! Como el video es... No, te iba a mandar la foto de eso ¡Gordo! Te iba a mandar la foto de eso que... No, 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 no me salta Me salió con el video Me salió con otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Aloja! ¿O estás lista? Yo también estaba pendiente ¿En serio? Sí Porque nos pusimos una alarma Nosotros como que no, no vamos a poner alarma Si dormimos si queremos Pero yo en verdad no quería dormir Yo quería levantarme Ya nos vamos No me quiero ir Estuvimos en la piscina un rato Nos sacamos Comimos Y ya nos vamos Ay, corto, ponte la flor A ver qué tal te queda No tienes dónde agarrarla Ay, qué bello Te queda perfecta Te queda en el ombligo En el ombligo ¡Wow! ¡Qué ombligo más sexy! Bueno, vamos a subir para irnos Amorcitos, miren Ya nos vamos Y el sol decidió también irse Como que se escondió tras una nube Bueno, amorcitos Ahorita nos vamos a bañar rapidito Y a cambiarnos Para irnos al avión A Los Ángeles de regreso En lo que aterricen Los Ángeles Tengo una reunión Así que voy así como que También el gordo va a llevar a burrito A la veterinaria Mientras ya estoy en esta reunión Así que tengo muchas cosas que hacer Pero esta vacación En serio fueron increíbles Nos sentimos súper llenos de energía Ya para venirles con más, más, más Vídeos súper cool Y así, amorcitos Gracias por apoyarnos Gracias por acompañarnos Esta vacación Sé que no grabé demasiado Pero algo grabé Siempre estuve aquí presentes En mis corazoncitos Bueno, en mi corazoncito Y en el gordo también Amo demasiado, demasiado Amorcitos Nos vemos en el próximo video Besos ¡Chau!